Hola Sagitario, hoy es jueves 24 de enero de 2019 e inicias el día con un tono súper positivo, lo cual es estupendo para ti pues te llena de entusiasmo para enfrentar las situaciones que puedan surgir. Tú sabes escuchar y hablar cuando te interesa resolver algo y en este jueves lo más importante es que no te precipites ni saltes a conclusiones sin considerar todos los factores. La conocida capacidad ejecutiva de tu signo sagitariano te ayudará a determinar lo que debes de hacer sin dudar ni temer de ningún tipo, o sea que todo lo que emprendas va a tener esa seguridad característica de tu signo. Además podrás tomar muy buenas decisiones y encauzar adecuadamente tu vida en este periodo astral, así que no te duermas en los laureles Sagitario. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, aguarda un poco antes de empezar algún tratamiento nuevo si padeces de problemas crónicos, pues las decisiones poco pensadas o poco meditadas no te convienen en absoluto. Antes de hacer algo delicado con tu salud, consulta varios especialistas y escucha otro tipo de opiniones. Proponte un fin de semana saludable y que te haga reconectar con esa esencia tuya y muy propia. En cuanto al trabajo, se avecinan momentos estupendos en los que en tu vida laboral estará en alza, ya que resolverás muchos asuntos complejos que te preocupaban. Además eres parte de la solución y no del problema, y esto te causará gran satisfacción porque notas o percibes cómo tus condiciones son apreciadas y tomadas en cuenta en tu trabajo. En cuanto a la economía, tiempo de dinero. Descubres una forma original de aumentar tus ingresos, así que no te desanimes por nada que suceda, sino más bien aprovechalo todo tal y como ocurra para que lo conviertas en una oportunidad a tu favor. Dale la vuelta a todo eso para que esté de cara hacia ti. Este fin de semana puede llegar con dinero, así que no te impacientes, todo sucederá en su momento, pero no te duermas. En cuanto al amor, con tu carisma y sensibilidad verás cómo se soluciona en un 2x3 la situación amorosa incómoda que hayas podido haber tenido hasta hace poco, sin proponértelo sobre todo debido a una palabra maldicha o peor interpretada. Esta será una etapa de nuevos comienzos, de nuevos alientos para ti, así que te lo vas a pasar genial si tienes pareja. Si estás soltero o soltera, hoy tendrás un día muy interesante en el que vete preparando para un encuentro fugaz que si lo sabes apreciar podría convertirse en algo más bonito de lo que imaginas dentro de tu vida sentimental. A nivel energético, hoy tu energía es mediana y muy alta, o sea, inicias el día con la energía mediana y hacia la tarde se vuelve súper elevada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un encuentro fortuito con alguien que hasta ahora no conocías, pero que puede cambiar tu vida de una forma muy poderosa, así que potenciar los contactos, agitario. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar por un impulso o una emoción desenfadada, porque a la larga sería contraproducente. Y ten mucho cuidado también con asociarte con quienes lo único que hacen es desanimarte, eso ya es una señal 100% de que la cosa no saldría bien. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día súper productivo, te va a sobrar hasta tiempo, ya vas a hacer un montón de cosas si te esquematizas bien y no dejas perder ni un instante, y además te vas a sentir genial estudiando, así que aprovecha, agitario. En cuanto a las compatibilidades, estos son los tres signos con los que mejor te vas a llevar hoy. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, se dispara muchísimo vuestra creatividad, vuestra forma de hacer las cosas. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes armonía, felicidad y tranquilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día de pasión increíble, pero de todo tipo, si es tu pareja, pues pasión de pareja, si es un compañero de trabajo a través de proyectos que puedan salir adelante rápidamente, digamos que es un signo aliado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu día, Sagitario. ¡Hasta mañana!